Vamos con Fernanda Vega para conocer cómo estuvo la situación en la zona el fin de semana con la suspensión de permiso. Fernanda, adelante. Hola Francisco, nuevamente nos trasladamos hasta el centro de Concepción, justamente en una de las esquinas de la Plaza de la Independencia. Para poder analizar lo que tú ya indicabas, esta diferencia que al parecer se notó en la movilidad durante este fin de semana, justamente porque las personas no pudieron optar a sacar el permiso temporal y poder salir evidentemente de sus casas. Sin embargo, igual hubo un número de detenidos en la provincia de Concepción y más de 2.000 fiscalizaciones. Ya sobre eso nos va a comentar el gobernador de acá en nuestra zona, Julio Danatibia. Muy buenos días todavía, Gono. Hola, buenos días. Efectivamente tuvimos el tercer fin de semana de cuarentena desde que inició esta última cuarentena en el Gran Concepción, donde se realizó una labor de fiscalización por parte de la Armada, de Carabineros, de la Autoridad Sanitaria, que permitió generar más de 2.000 fiscalizaciones en la provincia. Se vio una baja de personas producto de la suspensión de los permisos temporales, tanto individuales como colectivos, pero que tuvo también un número de detenidos que fueron 182 durante este fin de semana en la provincia, lo cual hace ver que de todas maneras hubo personas que incumplieron, pero que fueron notoriamente menos, porque se observaba menos tránsito que durante los fines de semana anteriores. Claro, justamente sobre los detenidos, le quería preguntar, gobernador, son 182. O sea, pese a que se suspendieron los permisos temporales, aún así se pudo ver un grupo de personas que no tomó en consideración esta medida impuesta para este fin de semana. Principalmente estas personas transitaban por qué sectores, no contaban con ningún permiso, ni siquiera un permiso colectivo porque estuvieran trabajando. ¿Cuál fue un poquito la tónica de esta detención? Bueno, tuvimos puntos de fiscalización móvil en lugares estratégicos de las comunas, de las 12 comunas en cuarentena en la provincia de Concepción. Por lo tanto, estas fiscalizaciones y estas detenciones se dieron en distintos espacios públicos, ya sea calles, plazas u otras de esas características, y efectivamente se trataba de personas que no contaban con el permiso y que transitaban sin utilizar algún documento que los habilite para hacerlo. Siguiendo la línea, evidentemente, de las fiscalizaciones, de los controles, se viene un fin de semana largo, fin de semana santo. Sabemos que también se van a instalar cordones sanitarios. ¿Cómo se está desarrollando el trabajo previo ya a llegar a este fin de semana donde también se podría generar tal vez un mayor movimiento de personas? Bueno, tenemos el fin de semana largo que es Semana Santa, para lo cual se han anunciado cordones sanitarios en las grandes ciudades, tanto Santiago, Temuco, Valparaíso y el Gran Concepción, donde estamos diseñando en este momento cuáles van a ser los puntos de fiscalización de ese cordón sanitario, que tiene por objetivo reducir la movilidad desde hacia afuera y hacia adentro de Gran Concepción. Por lo tanto, esperamos que esto sea una medida que colabore en reducir esta movilidad y contener de mejor manera al COVID-19. Claro, vamos a estar a la espera, evidentemente, ¿cómo va a ser el funcionamiento? ¿Se podría repetir lo de fines de semanas anteriores, la instalación, evidentemente, en las entradas, principalmente al Gran Concepción? ¿Hemos tenido experiencias anteriores de cordones sanitarios que nos permiten que haya una evaluación de cómo estos funcionarios en muchos casos se van a repetir, pero en otros puede también que se movilicen producto de esta misma evaluación a fin de que sean más efectivos. Bueno, ahora siguiendo la línea también de lo que ocurrió este fin de semana, el fin de semana sin permisos temporales, si bien esta medida se toma desde el nivel central, ¿cree usted se podría repetir quizás más adelante, quizás este fin de semana no, pero quizás un fin de semana siguiente? Bueno, la intención, y así lo hemos señalado como gobierno, es que esto fuera un fin de semana y que la reducción de casos nos permitiera que esta medida no se repita. Y todo va a depender mucho de cómo se comporte, en este caso, el contagio del COVID-19. Por lo tanto, si logramos reducir la cantidad de casos activos, por supuesto que es una medida que no se debería adoptar nuevamente, a nosotros no nos gusta, pero si la cantidad no se logra reducir, en este caso es posible que se pudiera repetir. ¿Fernanda? Un balance positivo, entonces, hasta el momento, lo que ocurrió durante este fin de semana, Francisco, lo que respecta a las fiscalizaciones, más de 2.000 fiscalizaciones, ya lo indicaba el gobernador, y estos 182 detenidos, porque si bien se generan todas estas medidas restrictivas, también existe un grupo de personas que hace caso omiso, que no las toma en consideración, y de igual manera sale de sus casas, en lo que respecta también a lo que va a pasar este fin de semana. Sí vamos a tener controles, fiscalizaciones, cordones sanitarios en diferentes puntos, teniendo en cuenta que vamos a tener un fin de semana largo, y se podría generar, tal vez, una mayor movilidad de personas. Nos quedan algunos temas, eso sí, con el gobernador, porque justamente durante esta mañana, se generaron algunas barricadas en algunos puntos del Gran Concepción, precisamente por ser 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. Tuvimos algunos puntos con barricadas, ubicados en algunos sectores de Gran Concepción, entre estos, la costanera del río Vido Vido, a la altura del cementerio, también la ruta 160, también camino a Penco, donde se presentaron algunos puntos, cuando llegó carabineros en estas barricadas, que eran de neumáticos quemados, no habían personas ni manifestantes, por lo tanto, se procedió a despejar la ruta, y a permitir el tránsito normal de vehículos, que fue temporalmente interrumpido. Se prevé, o tal vez se cree, que durante la jornada, podrían haber algunos otros incidentes, en algunos puntos del Gran Concepción. Estamos acostumbrados, que durante estas fechas, se produzcan algunos de este tipo de incidentes, por lo tanto, estamos monitoreando permanentemente, con carabineros, donde esto pudiera generarse, a fin de poder concurrir rápidamente, hay que recordar, que además estamos en cuarentena, por lo tanto, no es posible generar desplazamiento, que las personas se movilicen, en una comuna en cuarentena, por lo tanto, de producirse, se estarían infringiendo varias normas, y estamos monitoreando, a fin de que estas situaciones no se produzcan. La diferencia de otro baño, es que justamente, estamos en una situación sanitaria, bastante complicada. Eso es lo principal, que tenemos que tener en mente, y hacer un llamado también, a todas las personas, a que concilien, su legítimo derecho a manifestarse, con alguna forma, que sea compatible, con la salud, de todos y de todas. Hay muchas formas de manifestarse, a través de redes sociales, u otros medios, que nos van a permitir, que no tengamos aglomeración de personas, y no incumplamos las medidas sanitarias, que al final, son para reguardar la vida, y la salud de todos y de todas. Exactamente. Bueno, junto al gobernador, hicimos un repaso, entonces, sobre estas últimas jornadas, Francisco, precisamente, por este fin de semana, con la suspensión, de los permisos temporales, lo que va a ocurrir, durante este próximo fin de semana, con los cordones sanitarios, y también, durante esta jornada, por ser 29 de marzo, el día del joven combatiente, donde ya, durante las primeras horas, de este día, se generaron algunos incidentes, barricadas, principalmente, en algunos puntos. Fernanda, quería que le preguntara, al gobernador, antes de despedirlo, porque hemos tenido, una serie de reuniones, que no están, que no están permitidas, en los últimos días, algo está ocurriendo, en la zona, matrimonios, fiestas de otra índole, carreras a la chilena, prácticamente, todos los días, tenemos noticias, en ese sentido, hay un trabajo, con las policías, con la autoridad sanitaria, para reforzar ese control, porque, da la impresión, de que la situación, está desatándose, acá en el Bíoío, con ese tipo de reuniones. Claro, desde estudio, gobernador, preguntan, qué es lo que ocurre, o si se están, generando, estrategias diferentes, mayores estrategias, para poder abordar, un tema bastante puntual, en las últimas semanas, en nuestras zonas, se han generado, muchas situaciones, reuniones, de diferentes índoles, carreras a la chilena, fiestas, matrimonios, bautizos, en fin, al parecer, la ciudadanía, de algún modo, también hace caso, omiso, a la situación sanitaria, tan complicada, que estamos viviendo, en este momento, en ese contexto, se están buscando, nuevas estrategias, de fiscalización, justamente, para poder abordar, esta situación, y que no ocurran. Estamos preocupados, y ocupados, porque hemos tenido, varias actividades, clandestinas, de distinto tipo, carreras a la chilena, u otros, u eventos, que no se pueden realizar, durante cuarentena, y que por supuesto, implican aglomeración de personas, y riesgos altos de contagio. Lo que estamos haciendo, es concurrir, rápidamente, cuando se producen, estas situaciones, también hay que considerar, que todas estas situaciones, han sido denunciadas, muchas veces, de manera anónima, lo que ha permitido, que tanto carabineros, la policía de investigación, y la autoridad sanitaria, concurran, y fiscalicen, efectivamente, estos eventos, que han culminado, con detenidos, y numerosos, sumarios sanitarios, cursados. Por lo tanto, el llamado también, a la ciudadanía, es a denunciar, cuando se produzcan, estos eventos, a propósito, de las denuncias efectivas, concurren personal a fiscalizar, y que se detienen, este tipo de eventos, que no obstante, nosotros hacemos un llamado, a que no se produzcan, porque, aunque se puede fiscalizar, de todas maneras, hay un contagio, que se puede producir, en estos. Gobernador, entonces, la estrategia, iría directamente, trabajar de la mano, con la comunidad, o sea, que las mismas personas, puedan denunciar, este tipo de hechos. Es importante, que las personas sepan, que si se produce, algunos tipos de hechos, lo pueden denunciar, se puede denunciar, también de manera anónima, y que nosotros vamos a concurrir, como ha sido en estos casos, de publicitados eventos, matrimonios, carreras a las chilenas, donde se han realizado, y ha concurrido la autoridad fiscalizadora, pero lo más importante, también es un llamado a la ciudadanía, a no asistir a estos eventos, nosotros podemos pasarnos, fiscalizando todos los días, pero no va a ser efectivo, si también no tenemos, la colaboración de las personas, que efectivamente, no concurran a estos eventos, que ponen en riesgo, la salud de la ciudadanía. Perfecto, le agradecemos este contacto, estamos en vivo, en directo, junto al gobernador, de Concepción, de Julio Natibia, quien indicaba, entonces, es muy importante, la labor justamente, que puede cumplir, cada ciudadano, con respecto a estas situaciones, que tú ya nos decía, Francisco Carrera, a las chilenas, matrimonios, bautizos, reuniones de diferentes índoles, la idea es que, los mismos vecinos, los mismos ciudadanos, puedan denunciar, este tipo de hechos, para que se puedan generar, entonces, las fiscalizaciones, necesarias, y evitar, que en un futuro, teniendo en cuenta, la emergencia sanitaria, que estamos viviendo, sigan ocurriendo. Sí, Fernanda, veíamos algunos videos, que circulaban en redes sociales, también, de una movilidad nula, prácticamente, el fin de semana, en el centro de Concepción, ¿cómo está la situación ahora? A ver, si nos pueden mostrar el entorno, anda gente, se nota que ahora, sí se puede pedir, un permiso temporal. Claro, nos vamos a acomodar un poquito, si me dan unos segundos, Francisco, nos vamos a despedir, del gobernador, para poder mostrar, un poco el panorama, que se vive, a estas horas, en el centro de Concepción, si ha cambiado o no, entonces, lo que ocurrió, el fin de semana, con este lunes. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Fernanda, por este contacto. Nos vamos a correr, para entonces, poder mostrar el panorama, de lo que está ocurriendo, en este momento, en el centro de Concepción. Francisco, me voy a mover, para poder mostrar, entonces, que ha aumentado, un poco la movilidad, si lo comparamos, con los videos, que veíamos, desde el fin de semana, donde prácticamente, no se veía, ni un vehículo, transitando, por el centro penquista. Ahora, el panorama, ha cambiado un poco, se ve, un mayor movimiento, principalmente vehicular, y también, de transeúntes. Me imagino yo, haciendo algún trámite, en específico, teniendo en cuenta, que solamente se puede salir, con un permiso temporal, de dos horas. Se nota, se nota que, ya se puede solicitar, un permiso temporal, se nota que es un día hábil, también, comienzo de semana, hay gente, que tiene que dirigirse, a sus trabajos, evidentemente, con su salvoconducto, esta es una imagen, en vivo y en directo, del centro de Concepción, de la Plaza Independencia, ahí se ve, Cayo Higgins, algo más de circulación, de los microbuses, que pasaban, en muy baja cantidad, y frecuencia, al fin de semana, y prácticamente, con muy poca gente arriba, algunos vacíos, se mantuvo el servicio, para justamente, funcionarios de la salud, personas que trabajan, en rubros esenciales, pero ahora, ya se nota, una mayor movilidad, de personas, en cuarentena total, pero ya, la gente, la gente, ha podido volver, al centro, a realizar trámites, en aquellos servicios, Fernanda, que siguen atendiendo, y la gente, que está, evidentemente, evidentemente, trabajando, me imagino, que Carabineros, también está, dando sus rondas, por ahí, es algo habitual, en pleno centro, penquista, Feña. Exactamente, porque si, se ve un mayor movimiento, de personas, la idea, es que todas, todas, todas ellas, anden con su permiso, temporal respectivo, que puedan justificar, porque evidentemente, salieron de sus casas, hemos visto, uno que, que otro, personal policial, dando algunas vueltas, justamente, por el centro, de Concepción, justamente, por calle Caupolicán, frente a, la catedral, de acá, de Concepción, hay un punto, de fiscalización, Carabineros, y también, personal municipal, ha detenido, algunos vehículos, para pedirle, su salvo, conductos, y en otros puntos, también, principalmente, de, el paseo, Barro Sarana, se ve, también, parejas, de militares, haciendo, los recorridos, y pidiendo, también, los permisos, respectivos. Muy bien, Fernanda, muchas gracias, nos despedimos, de tu despacho, con esa imagen, en vivo, entonces, del centro, de Concepción, con una movilidad, de personas, no parecida, en nada, a la del fin de semana, evidentemente, funcionó, al parecer, esto de la suspensión, de los permisos, estamos a la espera, de lo que puede decir, la autoridad sanitaria, pero, lo que se vio, en las calles, era eso, la gente se mantuvo, en sus casas, y ahora, han vuelto, pero ya, con sus permisos, temporales, y la gente, principalmente, a trabajar, gracias, Fernanda. Buenas tardes, Francisco, de esta media, gracias. Gracias. Gracias.